Los timbales de cura de Villa espando, un catapun pinto, gori gori gori, le vi espando, y van sonando, un catapun pinto, gori gori, gori, van sonando, un cator. Los timbales de pura de guía espando Pum, cata, pum, tin, tin Cori, 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 dilin, tin, tin De guía espando, pum, tin, tin Y van sonando Pum, cata, pum, tin, tin Cori, 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 dilin, tin, tin Y van sonando, pum Los timbales de pura de guía espando Pum, cata, pum, tin, tin Cori, 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 dilin, tin, tin De guía espando, pum, tin, tin Y van sonando Pum, cata, pum, tin, tin Cori, 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 dilin, tin, tin Y van sonando, pum Afulo, mamá Yo quiero partir Al amanecer Cuando salga el sol Afulo, mamá Quiero conocer Quiero conocer Afulo, mamá Me cuenta mamá Que haya en Iropango En playas de asinos ¿Quién iba a llorar? Hermosa India Que se enamoró Del indio atonal De Ateco y Sol De India igual como lloro Hay sal conmigo En busca de amor De tanto llorar Un lago formó Un lago formó De tanto llorar Me quiero bañar En tus limpias aguas En tus dulces aguas De Afulo, mamá De tanto llorar Un lago formó Un lago formó De tanto llorar Me quiero bañar En tus limpias aguas En tus dulces aguas De Afulo, mamá Pobre India Igual como lloro Hay sal conmigo En busca de amor Yo tenía en la cumbre Pero de pronto caíste, te convertiste monedas y comenzaste a rodar Como yo no me di cuenta, te tocaron otras manos que te dejaron caer y comenzaste rodando Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Ayer volviste a mis manos, descansada por el uso Y antes te hacía tan delgada, en ti ganas de llorar Tomando así mi guitarra, la que no me decepciona Me quedé en la plaza sola y confuse esta canción Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer ¿Quién en la vida no ha sido víctima de un fracaso? Y con temor no ha sentido del importuno y un abrazo Toma mi mano si quieres, la mano de un buen amigo Porque conmigo hoy me apoyó, yo sé que vas a triunfar Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Monera, monera, monera con cara de mujer Cuando me voy a bailar a una fiesta me tomo los tragos y me pongo a gozar Al otro día me voy a la haciendona con todos los queros y me pongo a tomar El chupo chupo contigo y el guarde caliente, caliente que te hace sudar Porque el chupo saliente alimenta, te pone en el fiebre, te hace vivir Mamita dame, el chupo querida dame, el chupo doñita de mi, el chupo como me gusta El chupo quiero que me den, el chupo que lindo mueve, el chupo move, moveme El chupo yo quiero, yo quiero, el chupo ¡Vamos! 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 Las hipotadas, deñas y locutores que a toda la majada le gusta tomar El rico chupo que a la salvadoreña preparan que sabroso aquí en El Salvador Un batechupo lo toman los ricos, los pobres, los peos, los guapos también Los ingenieros, los colegios, los diputados, músicos deportistas, la toca de bien Si vamos a un baile, estamos tocando, estamos bailando, estamos gozando Si vamos a un baile, estamos tocando, estamos bailando, estamos gozando Pum, 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 En siete hermanas que tuve, en siete hermanas que tuve Solita que me casaron, me fueron con su marido Y solito me dejaron, y solito me dejaron La primera te casó, ¿con quién? La primera te casó, ¿con quién? Con un señor al vanil Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo Bájela, dame hoy voy a subir, bájela, dame hoy voy a subir La segunda te casó, ¿con quién? La segunda te casó, ¿con quién? Con un señor sacudar Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo Tilin, 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 tilin Hacerse la te casó, ¿con quién? Hacerse la te casó, ¿con quién? Con un señor herrero Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo Doblando un clavo del burracero Doblando un clavo del burracero Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo ¿Con quién? La cuarta te casó, ¿con quién? Con un doctor en medicina Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo Con la inyección de penicilina Con la inyección de penicilina La quinta se me casó, ¿con quién? La quinta se me casó, ¿con quién? Con un señor motorista, ajá Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Me tiende Floyd y sacando el cambio Me tiende Floyd y sacando el cambio El pobre Simón llegó En la ancha de Barranquilla El pobre Simón llegó En la ancha de Barranquilla A buscarte a Panamá Tu buena y media cosquilla A buscarte a Panamá Tu buena y media cosquilla Como ahí no la encontró A Costa Rica se fue Como ahí no la encontró A Costa Rica se fue Pues tampoco tuvo suerte Si se puso a beber Pues tampoco tuvo suerte Si se puso a beber El pobre Simón Que viejo que está El pobre Simón Ya no puede más Se fue para Nicaragua Se enamoró de una vieja Se fue para Nicaragua Se enamoró de una vieja Pero al ver que no soplaba Lo hizo meter en la reja Pero al ver que no soplaba Lo hizo meter en la reja Se fue entonces para Honduras Llegando a San Pedro Sula Se fue entonces para Honduras Llegando a San Pedro Sula Pero ahí nadie lo quita Se salió como una mula Pero ahí nadie lo quita Se salió como una mula El pobre Simón Que viejo que está El pobre Simón Ya no puede más El pobre Simón Que viejo que está El pobre Simón Ya no puede más Y ahí pasó el Salvador Buscando mejor destino Y ahí pasó el Salvador Buscando mejor destino Pica y que pica la flor Se quedó a medio camino Pica y que pica la flor Se quedó a medio camino Puso pies en Guatemala Y se entregó al matrimonio Puso pies en Guatemala Y se entregó al matrimonio Pero fue su misma suegra Le dijo que era un demonio Pero fue su misma suegra ¿Quién dijo que era un demonio? El pobre Simón De viejo que está El pobre Simón Ya no puede más El pobre Simón De viejo que está El pobre Simón Ya no puede más El pobre Simón La pobre Simón De viejo que está El pobre Simón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!